No sé ustedes, pero yo me lo he pasado viendo en Facebook estos posts de si no sales de la cuarentena, habiendo leído un libro, aprendiendo tu idioma, organizado tu closet, cambiado tu dieta, bajado 10 kilos, de nada te sirvió el encierro. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos de regreso a mi canal. Mi nombre es Laura Cortés, muchas gracias por estar acá conmigo. Bueno, creo que ya saben que cuando el fondo directamente estamos sentados sobre la cama, saben que vamos a hablar de cosas bonitas. Quiero hablar con ustedes un poquito sobre los retos del amor propio en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia. Siento que estamos viviendo como históricamente algo para lo que, claro, uno nunca está preparado para estas cosas, pero que es muy particular porque tenemos todos estos outlets como las redes sociales, hay mucha comunicación, hay mucha información y que puede ser como bastante difícil y un reto muy grande para la salud mental. Así que sí, espero que les guste, no olviden suscribirse, prendan su campanita de notificaciones y vamos comenzando. Este va a ser un video muy breve porque la realidad es que ni yo ni nadie tenemos la verdad absoluta o la fórmula para estar 100 y el 100 en ondas de cuarentena en tiempos de pandemia. Creo que a manera de sociedad estamos viviendo algo que es muy triste, es trágico y es muy deprimente y que si tenemos el privilegio de tener una casa, de tener comida y de tener salud, debería de ser más que suficiente. Pero la realidad es que hay muchas cosas, ¿no? Hay mucha área gris en todo este asunto y algo con lo que me he topado mucho es que de pronto siento que estamos queriendo cumplir unas expectativas casi, o sea, imposibles al grado de que son casi reales. No sé ustedes, pero yo me lo he pasado viendo en Facebook estos posts de si no sales de la cuarentena habiendo leído un libro, aprendiendo otro idioma, organizado tu closet, cambiado tu dieta, bajado 10 kilos, de nada te sirvió el encierro. Y sí lo leo y a veces digo, sí está padre tener como cosas que uno dice, siempre me estoy quejando de que no tengo tiempo de hacer ejercicio, de leer, de ver X o Y, de aprender X cosa. Y claro, la teoría o lo que la mayoría de las personas piensan es estás en tu casa, 24-7, 365 días al año, o esperemos que no sean 365, pero asumen así como, claro, tienes todo el tiempo, ahora es cuando debes de leer 3 libros y escribir 10 libros. Y creo que el caso es que no es tan fácil. Si incluso formar hábitos nuevos o dejar malos hábitos viejos es complicado cuando tenemos un ritmo de vida un poco más como normal o lo que reconoceríamos como normal antes de esto, porque yo sí creo que esto es un parteaguas, o sea, vamos a tener un nuevo normal después. Pero si de por sí eso es difícil, ahora imagínense agregar el factor de que hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo, es una época estresante, no estamos encerrados en nuestra casa porque tengamos la vida resuelta, la cuenta del banco llena y las ganas de estar acostados 24 horas sin hacer nada, que siento que es lo que esta gente que presiona tanto como que piensa o asume. Creo que también viene de un lado de privilegio, que es que alguien que tiene un cierto nivel de privilegio y que tiene un tanto resuelta sus necesidades básicas, piensa que entonces es un tiempo de lujos y es un tiempo de leer 10 libros, escribir una novela. Cuando yo sé que muchas personas están en el caso de que han perdido su trabajo, hay incertidumbre con el dinero, con la salud, muchas cosas, súper graves. Entonces, desgraciadamente, pues sí somos víctimas de la época de que tenemos tanta empatía para unas cosas, pero luego no podemos visualizar y tener empatía por otras porque pensamos que todo el mundo tiene acceso a lo que nosotros tenemos acceso. Eso es un ejemplo. Yo estoy muy agradecida de que mi trabajo, no nada más aquí en redes, sino también mi trabajo porque enseño idiomas, se puede basar en línea. Y entonces la transición para mí en el lado de la incertidumbre laboral no existió. Yo siempre tuve una seguridad laboral, la sigo teniendo al día. No es una garantía futuro, pero sí te da tranquilidad. Y entonces eso te permite hacer otras cosas, como enfocarte en tu alimentación, tu organización, hacer ejercicio. ¡Wow! Capaz que leo 10 libros y escribo un libro, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir con este video es que si no sales de esta cuarentena haciendo eso, no pasa nada y no eres una persona floja, ni eres una persona sin motivación, ni tampoco significa que eres una persona fracasada, ni mucho menos. Creo que se nos pone mucha presión, sobre todo con esta onda de las redes sociales. Hay una cosa irreal. O sea, nosotros ahorita estamos viendo las casas de los famosos, de la gente multimillonaria, gente que está haciendo cuarentena en casas que miden más de lo que a veces mide la colonia en la que no vive. Entonces es irreal decir voy a mantener un cuerpo super fit o voy a bajar de peso, voy a hacer mil ejercicios todos los días, simplemente porque no todos tenemos las instalaciones, no todos tenemos el tiempo, no todos tenemos la tranquilidad mental de ponerte a ocuparte en esas cosas, si tú estás resolviendo otras cosas como cómo traer despensa a la casa, pues, o cómo darles clases a tus hijos para que no pierdan el año escolar. Entonces esto es para decirles está bien, si no logras todo esto que dicen estos posts ridículos, porque creo que son ridículos más allá de ser motivacionales, está bien. Si tú lo tomas como un tiempo súper optimista de que dices wow, neta tengo oportunidad de hacer A, B y C, que tengo mucho tiempo queriendo hacerlo y no había tenido la oportunidad, está excelente y comparte tu experiencia y compártelo y eso es súper motivacional. Simplemente no pierdas el piso de que no todo el mundo va a tener los mismos privilegios y oportunidades que tú en una situación tan compleja como lo es la cuarentena obligada por temas de una pandemia mundial. O sea, hay gente realmente muriendo pues. ¿Qué cosas positivas podemos sacar de esto y a dónde viene como esto del amor propio? Es que yo creo que es una amenaza bien grande sentirnos como que no somos suficientes y como que no estamos aprovechando el tiempo y eso le pega directo a nuestro amor propio y a nuestra sensación de nuestro valor como personas. Tienes que acordarte que tú como persona nada más por eso tú ya vales. Entonces si un día tienes ganas de leer un libro de un golpe y otro día no tienes ganas de salir de la cama, no pasa nada, está bien. Cosas positivas que puedes sacar de acá es que sí, si en efecto tienes un poco más de tiempo. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ponerle mucha atención a mi nutrición. O sea, y por el lado de que sí, yo ya iba a un nutriólogo, yo ya comía bien, claro, dando mis gustos. Pero el simple hecho de poder comer en tu casa de un plato caliente, de algo que acabas de preparar, para mí es un lujo enorme. O sea, yo no lo experimento desde la prepa porque por la naturaleza de mi carrera, de mis estudios y de mi trabajo, siempre estoy en la calle, siempre estoy haciendo de arriba para abajo. Entonces es como tan bonito y lo aprecio tanto. Y de verdad me doy tiempo conscientemente de decir, ¿qué voy a comer mañana? Voy a planear mi comida, voy a tener mis cositas juntas. Claro, sirve el propósito de que no puedes estar yendo a la tienda o huyendo a un restaurante todos los días, que tienes que planear tus comidas desde antes, pero lo puedes tomar desde el lado positivo. Algo muy padre, siento que me ha ayudado mucho con la ansiedad, porque a mí sí me da mucha ansiedad el encierro. Tal vez no lo he hablado tanto acá, pero lo hablo mucho en Instagram. A mí sí me causó un agobio enorme. O sea, yo sí soy de esas personas que añoraba mi espacio en el gimnasio, mis espacios viendo a mis amigos. Y ya después de dos meses, dos meses y una semana, aprendes como a vivir con la nueva normalidad y empiezas como a tomarlo con más tranquilidad, ¿no? Pero siento que algo que me ayudó mucho es buscar rituales que me apapachen y que me hagan sentir bien. Si de entre ellos está el simple hecho de tomarme una ducha un poco más larga un día y ponerme un tratamiento para el cabello y exfoliarme el cuerpo, depilarme, esas cosas a mí me subían mucho el ánimo. Algo padre también es que puedes aprovechar este tiempo para replantearte algunas de tus metas. Yo lo he pensado mucho y dije, ¿qué hubiera pasado si no existiera como este paro obligado por la cuarentena? Hubiera seguido como el camino que llevaba, que yo estaba muy contenta con eso, pero sí ha puesto en perspectiva estos últimos dos meses qué quiero de mi vida en el próximo año, en los próximos dos años, tres años, cinco años, porque no sé, pareciera que la perspectiva de ver que la salud es tan frágil y que no reconoce ni respeta género, religión, ni estatus socioeconómico, pues te pone a pensar eso, ¿no? Entonces dije, sí, creo que tengo que tomar ciertas decisiones que tal vez he estado postergando porque el ajetreo del día a día te come un poco eso, ¿no? No te permite ver como más allá, estás como resolviendo el día a día, siento que eso a mí me ha ayudado y que es una parte del amor propio muy grande. Fijarte metas, pero fijarte metas no para sentirte derrotado, si no lo logras exactamente con la expectativa que tienes, sino fijarte metas que tú digas, quiero mejorar mi calidad de vida, quiero mejorar mi salud mental, quiero mejorar mi relación con mi mamá, con X o Y, y que te puedas sentar como a tal vez escribirlo en una notita, en un documento, simplemente sentarte a meditar, ¿qué quieres hacer con esto? Eso creo que es algo muy padre y muy positivo y que va muy de la mano con el amor propio, el ver cuáles son tus prioridades. Otra cosa que a mí me ha servido mucho es hacer ejercicio en casa, porque yo disfruto mucho hacer ejercicio, pero no hacerlo con un plan de nuevo, estos postes, si no sales con un six pack de la cuarentena, ¿perdiste tu tiempo? No, güey, o sea, no pasa nada, simplemente es ejercicio porque es importante mantenernos activos para no oxidarnos, además de que hacer ejercicio libera endorfinas y las endorfinas nos hacen sentir bien, entonces es una situación ganar, ganar. Además reduce la ansiedad, baja el estrés y es súper, súper padre el hecho de que puedas decir, por supuesto que mi cuerpo va a cambiar, el cuerpo va a cambiar, depende de la época del año, del nivel de estrés, de los años que tienes, pero especialmente ahorita en la cuarentena siento que hubo un movimiento muy agresivo, como del lado del fitness que se puede desvirtuar fácilmente, que todo el mundo está subiendo contenido de, haz esto en casa para no engordar, haz esto para bajar de peso, haz esto para hacer cuadritos, o sea, que tu finalidad al comer sea nutrirte, que tu finalidad al hacer ejercicio sea estar sano, que no sea perder peso, porque si no pierdes peso te vas a frustrar y estás encerrado y estás agobiado y ya hay estrés de por medio, trata de que sea como todo lo más amigable y ser piadosos con nuestro cuerpo, o sea, hay que ser de verdad buena onda con nuestro cuerpo, háblale a tu cuerpo y háblate a ti como le hablarías a tu mejor amiga, o a tu mamá, o a tu hijo, a tu hijo, a la persona que más quieres, hasta a tu perrito, güey. Oye, ¿le hablarías así de feo? No. Entonces no te hables feo, no te digas cosas, no seas adjetivos como pinche gorda, pinche marrana, te atascaste, pinche huevona, no hiciste ejercicio. No, al contrario, el día que tengas ganas de hacer ejercicio y trates de forjar el hábito y te sirva, vas a decir, qué padre, qué buena onda, súper bien, felicidades, hoy hiciste 10 minutos de ejercicio, hoy estiraste media hora, hoy hiciste una clase de yoga en línea, o sea, hay recursos para mantenerse saludable, y claro que hay recursos y quien quiera ser súper fit y salir con un six pack de la cuarentena está súper chido, pero si no es tu caso, no te sientas mal, y si sí es tu caso, felicidades, sigue compartiendo tips, sigue compartiendo tu contenido, pero no lo hagas agresivo ni gordofóbico, hazlo de manera que venga desde un lugar de amor y de autocuidado, que no sea desde un lado de vamos a todos bajar la panza, pinches gordos y hagan mi rutina. No, o sea, de verdad, no saben lo mucho que siento que eso hace daño en general, pero que se ha potencializado ahorita en la cuarentena. Muy importante también fijar límites. Ahorita es un espacio extraño, porque entonces los maestros de pronto entramos a las casas de las personas, hay que dar clases en línea, hay que recibir clases en línea, hay que hacer home office, hay que trabajar de manera remota. Yo sé que no todo el mundo, mucha gente sigue yendo a la oficina, al trabajo y bueno, es estresante porque se exponen más que otros, pero hay que sentar límites. Si tú estás en un horario de trabajo o en un horario de estudios, tal vez va a cambiar un poco, va a fluctuar ahorita con la situación, pero trata de no llevarte el trabajo hasta muy tarde en la noche, trata de no llevarte las tareas a la cama, de que ya te vas a dormir y estás trabajando. Busca un espacio, una esquinita donde tengas tus cosas para el trabajo, para los estudios, para lo que sea. Yo lo hablaba mucho con una de las mejores amigas, con Emily. Al principio yo estaba muy agobiada. Las primeras tres semanas de cuarentena sentía que los días eran iguales y que estaba en un loop, que no terminaba, como en un eterno giro. Y le dije, es que sabes qué pasa, trabajo desde mi cuarto. O sea, mi cuarto que debería ser mi recámara rica a gusto, donde duermes, donde descansas. Tengo acá un escritorio, tengo acá el aro de luz, el tripié, todo lo de los videos. Entonces trabajo desde mi recámara. No es algo nuevo, pero sí es algo muy absoluto. El hecho de que no salgo de aquí para nada. Yo puedo durar ocho horas aquí, a pesar de que estoy en mi misma casa. Y estoy muy agradecida de poder trabajar desde casa, pero también debo reconocer que mi salud mental sí se vio muy mermada las primeras tres semanas, porque yo no dividía espacios. Y mi amiga Emili me dio un súper consejo, que es el que ahora yo les paso a ustedes, que me dijo, wey, ponte un horario y aparte divide zonas. Esta es la zona del trabajo. Esta es la zona de grabar videos. Y no invadas tu cama, porque a lo mejor tu cama es el único lugar donde puedes descansar, dormir, ver películas, leer algo. Entonces no trabajes desde tu cama. Algo que a mí me sirvió mucho, que no necesariamente es para todo mundo, es cambiarme, quitarme la pijama y ponerme a lo mejor sí unos shorts cómodos, porque también hay que aguantar el calor, estás muchas horas sentado, pero no quedarme en pijama a trabajar. Porque eso sí siento que a lo largo, al pasar de los días, no nada más te hace como que te quedes como en el mood de dormir, de flojerita, de pijama, y sí creo que merma como la eficiencia de tu trabajo. Pero también te ayuda a que te animes un poquito y digas, ay, mira, me puse una blusa bonita o una playera, no sé qué. Claro, hazlo lo más cómodo que puedas. Si no quieres traer brasier, no traigas brasier. Hazte la experiencia lo más cómoda, de verdad, porque eso va a ser la diferencia para que no se vuelva una experiencia como más estresante de lo que ya es. Y mi último consejo de amor propio es que sean muy cuidadosos y se vuelvan curadores expertos de sus redes sociales. La verdad es que podemos ser de pronto muy insensibles las personas que creamos contenido. Yo me incluyo porque seguramente alguna vez lo he sido. De nuevo, hablamos a veces desde el ángulo del privilegio o desde el ángulo de que nuestra vida no nos damos cuenta que tal vez es un poco más fácil que la de los demás por el simple hecho de que tenemos casa, comida y salud, ¿no? Entonces, algo que yo les quiero recomendar es si ustedes... Y esto es en general, en la vida en general, pero especialmente ahorita en cuarentena. Si ustedes siguen una cuenta que tal vez al principio les gustaba mucho o les inspiraba mucho, pero ahorita ya les da como... Les molesta, les causa como celillos, como envidia de... ¿Por qué tú tienes una pinche casa con alberca y estás encerrado en tu casota con alberca? Bien, a gusto. Y yo vivo en un departamento de dos por dos. No está chido. Entonces, si tú lo ves desde el lado aspiracional de... ¡Qué padre! Voy a trabajar un chorro para algún día tener esa casa con alberca. ¡Súper chido! Pero si tú te das cuenta, y uno se da cuenta, si tú te das cuenta que empiezas como a tener más pensamientos negativos que positivos, deja de seguir esa cuenta. Ponle a ocultar historias, ponle en mute. A veces nos pasa con nuestros mismos amigos o con nuestros mismos familiares. Yo tengo muchas amigas y amigos que los quiero mucho, pero que de pronto yo veo que hay cosas que digo, ¡wey! ¿Cómo quisiera tener el privilegio de hacer eso? No lo tengo y me estoy dando cuenta que estoy teniendo pensamientos más negativos, más envidiosillos, porque no, no creo que haya envidia de la buena. Entonces digo, bueno, voy a darme un break del contenido de mi amigo o mi amiga. También de las cosas negativas. Hay gente que de pronto somos muy fatalistas. Entonces, si estás viendo cosas como las noticias que te deprimen, te agobian, o sea, sí mantente informado, no te aísles de la información. Pero si estás viendo cosas, estás consumiendo contenido que te está dando sensaciones de ansiedad, de tristeza, de agobio, de estrés, deja de consumirlo. Porque tenemos como este problema que todo está tan al aire, tan expuesto, tan accesible, que puede ser muy, muy agobiante consumir contenido de este tipo cuando estás encerrado en tu casa 24 horas. Y que de nuevo, esto debería de ser algo para la vida diaria, curar muy bien las redes, las cuentas que sigues, y que lo que veas, si te produce algo padre, como del estilo, oye, quiero hacer eso, yo también quiero esto, me da ideas, me gusta, me hace sentir bien cuando veo estas imágenes, cuando consumo estos videos, sigue adelante. Pero si es del otro lado, yo te recomendaría que dejes de seguirlo. Pero no pasa nada, nadie se va a enterar, nadie se va a sentir mal, al contrario, tú vas a sentir muy bien. En fin, creo que estas cosas que les mencioné ha sido mucho un reflejo de lo que a mí me ha servido en esta tarea de amor propio, de conservar el que hay y mejorar lo que queremos durante la cuarentena. Pero también me gustaría que ustedes me dijeran en los comentarios qué les ha servido a ustedes. Yo lo voy a agradecer mucho y seguramente otras personas que estén leyendo estos comentarios y viendo el video lo van a agradecer también. Así que sí, esto es todo por mi parte. Esto es mi take de algunas cosillas, tips de amor propio para sobrellevar esta temporada tan extraña. Cuídense mucho, no se expongan, por favor, más que nada, cuiden, cuiden, cuiden mucho su salud física y mental. Y pues nada, les mando muchísimos besos, les mando un abrazote virtual. Siéntanlo, siéntanlo. Y nos vemos en el próximo video. No olviden que subo videos lunes y miércoles a las 7 y sábados a la 1 de la tarde para que estén al pendiente del canal. Bye, bye. No olviden que subo videos lunes y miércoles a las 7 y sábados 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 a las 7 y